¡Muy buenas tardes, amiguitos! Bienvenidos a un programa más de... ¡Mundo Tigres TV! ¡Wow! Nuestros amiguitos de Tigres Polideportivo sí andan el día de hoy, pero que con toda la fiesta, esperando que llegue el día de mañana para ver jugar a nuestros Tigres. Es correcto. Fuerte el aplauso para todos ustedes. Mira nada más que vienen desde Escobedo, Nuevo León. Anita, ¿qué tal? Otra de las academias, de muchas de las academias que tenemos, obviamente, en el norte y también en toda la República Mexicana. Ya que mencionas esto, Jair, y saludando también a Valentina y a Julio y agradeciéndoles, como siempre, por estar con nosotros, les recordamos que si ustedes quieren formar parte de esta Academia Tigres Polideportivo, diríjense directamente a la avenida Francisco Villa, en la colonia Ex Hacienda del Canadá. Ahí, como ya mencionabas, Jair en Escobedo, Nuevo León. Teléfonos aparecen en este momento en pantalla. Busquen a Marisela Velázquez y les estará dando toda la información. Perfecto, toda la información de esta Academia del Polideportivo Tigre. Y, Anita, obviamente, estuvimos durante la semana viajando al centro del país. Muy padre. El tigre, los reportigritos y nosotros también. Es que Jair le daba miedo a la turbulencia, ¿verdad? Oye. Y el tigre lo venía agarrando. Pero eso no está grabado, ¿verdad? Yo también. No, tenía mucho miedo, la verdad, Anita. Me llevaste para allá. Pero lo padre es que estuvimos en el Distrito Federal, donde Club Tigres Chicos presentó algo sensacional. ¿Nos pueden platicar un poquito más de esto? Sí, pues este es realmente un reality que hizo Tigres para seleccionar a 11 niños que puedan jugar fútbol y hacer un equipo súper padre como el que tenemos nosotros. Es correcto. Pero todos son niños. Fábrica de garra. Y es literalmente fabricar esa garra y esa hambre de poder, no solamente quizás cumplir tu sueño de futbolista, Anita, sino también inculcar esos valores y la parte de responsabilidad social que tiene el Club Tigres, ¿no, Julio? Así es. Este proyecto me gustó mucho a mí. Porque le da oportunidad a los niños que tienen mucho talento en esta parte del fútbol. Por ejemplo, imagínense que en un futuro, pues, algún niño de estos sea un jugador profesional de Tigres. Estaría padre. Estaría muy padre. Mira, como lo decíamos ya en el mismo evento, con el Inge, con Betty, a quienes les mandamos un besote. Hay mucha afición en todo México. Es correcto, Anita. Y también en todas partes del mundo ya. Entonces, qué bueno que este reality, como ya bien comentabas, va a ir seleccionando no solamente de Monterrey, de donde estamos ahora sí que todos los Tigres, sino que de toda la República Mexicana y Estados Unidos. Entonces, chicos, hay que presentarles ya. Vamos a verlo. Claro que sí, para que sepan. Vamos a verlo. Pura felicidad el día de hoy en Fábrica de Garra. Y es que nos encontramos con el Inge Rodríguez porque estamos felices que Tigres siempre busca oportunidades, proyectos, pero ha dirigido a los niños y eso nos encanta. Y además ahora con escala nacional. ¡Wow! Ahora sí vamos a tratar de que la Fábrica de Garra sea un ejemplo, no solamente para el Club Tigres, sino para todos los demás, de que los mexicanos necesitamos tener garra en todo lo que hacemos. ¡Ay, qué padre, Jair! Yo estoy muy emocionado. Ingeniero, pero díganos, ¿qué es Fábrica de Garra? ¿De qué se trata todo esto? Se trata de ir a siete ciudades de México, encabezados por Osvaldo Batocleti, por Jesús Ramírez y por un invitado especial, para poder seleccionar a tres de cada plaza para que vayan a la Casa de los Tigres a hacer la selección de un sueño que no termina. Porque yo creo que Tigres, siempre he dicho, no es un camino, es un destino. Y lo que queremos es cambiar el destino de todos los niños entre 10 y 12 años que vamos a tocar. Y que llegamos al Distrito Federal y nos topamos con la sorpresa de que Claudia Lizaldi será la conductora de esta Fábrica de Garra y estamos felices, guapísima, con una súper trayectoria. Y aparte, pues también con ese sentido de mamá, que sabes lo que es importante para nosotros, que nuestros peques se desarrollen y logren sus sueños, ¿no, Claudia? Así es, me encanta, yo creo que es muy inspirador Fábrica de Garra, los va a llenar de mucha energía, de mucha garra. La idea es que los niños tengan este objetivo muy claro de llegar a ser uno de los 11, en principio son 22, pero luego uno de los 11 seleccionados ya para formar parte de toda esta experiencia increíble que los va a llevar por todo un viaje, acompañando a Tigres incluso en viajes. Y de verdad creo que es un sueño por cumplir maravilloso para ellos. Si ustedes saben como mamás, todo este tema de que nuestros hijos tengan un deporte, puedan tener principios a partir de ello y qué mejor que con Tigres, que ya bueno, yo ya me hice aficionada porque sí, te lo juro que no es nada más como que dices, bueno, no va a conducir y tal, pero es que conoces tanto de fondo de lo que es, de lo que significa que mamá no quisiera que su hijo tenga todos estos valores y crezca con esto para siempre. Entonces, justo ayer lo platicábamos en una cena y dije, ¡ay, qué padre! Estoy emocionada de que mi hijo, de que Ian pueda tener esto para su vida, es un regalo, creo que como mamás. Entonces, lo que más quieres es que tus hijos se desarrollen contentos, felices y el fútbol, el deporte en general, pero pues nada como el fútbol, el soccer, la verdad, para ellos. Y bien, pues dos personalidades que serán fundamentales en esta fábrica de garra, definitivamente será Rudy, que estará coachando a los peques, y de este lado, Bato, Kleti, ustedes los conocen bastante bien. Y Bato, estará como entrenador, es una experiencia yo creo que bastante única que todos los peques tienen que aprovechar. ¡Yair! Pues estamos todos bien cerecitos y toda la cosa aquí, pero Bato... Demasiado elegante. Vamos, todavía no es hora, aquí es momento formal. No estamos acostumbrados a la corbata y al saco, entonces estamos ahí pareciendo momia. Estamos batallando ahí. Fábrica de garra, Bato. Platícanos un poquito sobre esta experiencia, tienes años en el club, obviamente, pero sobre este reality show que hoy se presenta la oportunidad, y vas a estar viajando por muchas partes. Bueno, yo creo que es un proyecto más de Club Tigres, fábrica de garras, y bueno, esperemos que salga todo bonito. Aquí la idea es buscar niños, no solo que tengan capacidad futbolística, sino que también transmitan lo que es la lealtad, el compañerismo, el respeto. Entonces va a ser un programa muy interesante, donde lamentablemente o afortunadamente tengo que ser el juez. Qué difícil, Bato, ¿eh? Sí, 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 lamentablemente sí, pero bueno, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Oye, Anita, la parte seria, a ver. ¿Cuánto es el último? La parte seria, mira nada más el coach, entrenador y todo, la otra faceta de mi Rudy. No, no, pero no es serio, la neta, bueno, no es serio, ¿verdad? No. Oye, pero platícanos, Rudy, tú también, una persona muy apegada al club, súper apasionado al club y ahora te toca también estar de cerca con los peques, que vaya, nosotros ya que tenemos años de estar con los niños, sabemos que es un tema en el aspecto muy emotivo, ¿por qué? Porque son los peques, porque están confiando en ti, porque tú también vas a estar confiando en ellos. Platícanos de esta experiencia que estás a punto de vivir. Pues mira, cuando me invitaron, la neta, yo les dije, ¿qué voy a hacer? Porque me dijeron, vas de coach, pero ¿coach de quién? Digo, no, me dijeron, mira, tú vas a estar cerca de los niños, vas a estar como protegiéndolos de estos pelados que van a estar... ¿A poco? Son los que van a cortar cabezas, entonces, yo, ¿qué tengo que hacer? Motivarlos, animarlos, invitarlos a que le echen ganas y pues esa es mi chamba y la neta, pues, está bien, ¿no? Digo. Amiguitos, estamos aquí en México DF, donde se presentó el proyecto Fábrica de Garra y estamos súper emocionados, ¿verdad, Julio? Le hicimos unas preguntas muy interesantes al ingeniero Rodríguez, nos la pasamos genial, así que ¿quieren verlo? Sí, vamos a verlo. Hola, vengo de Multimedios Televisión, se va a ir a competir el programa de Multimedios. Quiero saber si las niñas tienen la oportunidad de participar en este proyecto y ¿qué significaría para ti que el día de mañana uno de estos niños llegara a ser parte de nuestro proyecto? En primer lugar, si las niñas, sin lugar a duda, están incluidas. ¿Por qué aplaudes? Ah, te gustó la idea, ¿verdad? Sí. Y la segunda parte, yo creo que es, ya como hemos hablado aquí, de que algún día alguien de estos 22 sea miembro del equipo profesional, sería para nosotros un gran privilegio, que así fuera. ¿Por qué? Porque estamos, yo creo que criando desde la raíz y mientras las raíces sean fuertes, el árbol va a crecer muy bien y la sombra que va a dar ese árbol va a ser una sombra que va a perdurar. Yo creo que así va a ser. ¿Qué tal? Soy Julio César Sorola, Mundo Tigre TV, Multimedios Televisión, y tengo una pregunta. ¿Por qué Tigres se preocupa tanto por los niños en este tipo de proyectos? Porque ahí es donde nacen los futuros ciudadanos, ahí donde podemos rescatarlos, como ahorita se decían, de la calle, de la parte de lo que tú vives hoy, que es muchas horas en la televisión, y ya no en la televisión, ahora en los smartphones y en las tablets y en todo ese gran avance tecnológico que debemos de utilizar para beneficio de la humanidad y no para crear robots. Yo creo que en mi época terminábamos las clases porque había en la mañana y en la tarde, a las 4 de la tarde, y de 4 a 7 era deporte, todos los días, sábados y domingos. Y por eso más o menos crecimos con una actitud hacia la vida muy distinta a aquellos que se retraen y que no comparten en sociedad. Porque están en redes sociales, si es sociabilizar, pero necesitas de carne y hueso enfrentarte a la vida. Muy bien, muy buenísimo, encantada de que cada vez seamos más tigres, de que cada vez haya más oportunidades para los pequeños. Y aprovechando esto, vale, pues hay que recordarle a todo nuestro público que si quieren ser parte de Fábrica de Garra, esta es la oportunidad para poder pertenecer a este proyecto de Club Tigres. Si ustedes tienen entre 10 y 12 años, y por ejemplo, este fin de semana nos están viendo desde el Distrito Federal o en su área metropolitana, acudan, todavía tienen tiempo, el día de hoy al Polideportivo Hermanos Galeana en la cancha número 4, que es la sede de Academia Tigres GAM. Ahí van a poder encontrar a jueces como Chucho Ramírez, director técnico campeón del Mundo Sub-17, y a Batocleti, que bueno, pues ahí estará, como ya bien saben, esta leyenda de los tigres, acompañados de Claudia Lizaldi, una hermosa conductora que, bueno, formará parte también de este proyecto. Sigue pendiente en www.tigres.com.mx de la presencia de Fábrica de Garra en otras ciudades del país y también Estados Unidos, para que ustedes también puedan formar parte de Fábrica de Garra Sensacional, ¿verdad, Valer? Sí, es algo muy increíble, Anitta. ¿Y qué vamos a regalar el día de hoy, Jair? Anitta, mira nada más, ¿te gusta esta playera? ¿Les gusta esta playera? ¡Sí! Oye, pues te parece que la regalamos como en la trivia, Anitta. Me parece perfecto. A todos nuestros amigos que están en casita, ingresen a www.tigres.com.mx diagonal, Mundo Tigre TV. Ahí van a contestar una trivia súper rápido. Se pueden llevar este nuevo jersey de visitante de nuestros tigres, que el día de mañana estarán jugando con él en la Ciudad de México, ¿verdad, Jair? Es correcto. Y bueno, también tenemos premios. ¿Quieren premios para la gente del estudio? ¡Sí! Ratito más, vamos a la pausa y regresamos con más en Mundo Tigre TV. Ya volvemos. ¡Suscríbete! 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 Oigan, ¿qué creen? ¿Qué? No, no se ha escuchado. Voy de nuevo. ¿Qué creen? ¿Qué? Ya estamos a punto... No te metas, por favor. Perdón, perdón, Anitta. Ya estamos a punto de regalar las muletas. Claro. Que utilizó Hugo Ayala... Ay, perdón. Todavía no empezamos con eso. Durante su lesión y que con mucho gusto hoy con mucho cariño las autografió y las quiere regalar, Jair, a alguien que las ocupe o a alguien que sea, pues, muy importante para ellos. Así es. Nos cuenta su historia a través de las redes sociales que ya conocen, obviamente, también a través de Facebook, el por qué necesitan estas muletas y ya, Anitta, y Reportigritos, la próxima semana las estaremos regalando, obviamente, con la presencia de nuestro jugador de los Tigres, Hugo Ayala. ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Qué emocionante! Gracias a Hugo Ayala por este regalo para alguien que realmente lo necesite. Siguen ustedes todavía con la oportunidad de poder escribirnos a través de nuestro Facebook, a través de nuestras redes sociales con la intención de conocer su caso y por proporcionarles, pues, claro, estas muletas. Y ya llegó la hora del tiro directo y es una dinámica que a mí me encanta donde solamente he podido ser vencida en una ocasión. No es cierto, Anitta. Y no volverá a pasar. Si soy el campeón de esto. Muy bien, vamos a ver entonces. Sí, es cierto. Tenemos a los dos pequeños de este lado. A ver, ¿cómo te llaman, Chimorro? Rafael. Rafael, que es del equipo de Jai Ramos. Fuerte el aplauso. Y de aquel lado, a ver. Daniela. Daniela, que es del equipo de Anitta González. ¡Bravo! Aprovechaos porque somos poquitas niñas. Vamos a ver entonces. Eso, eso, preciosa. Que son las mejores. Vamos a ver entonces. Manos atrás. Repárate, prepárate. Manos atrás. Relajaditos, manos atrás. Primera pregunta, vamos a empezar. Menciona dos mediocampistas. Ojo, dos mediocampistas de nuestros tigres. ¿Quién? Rafa. Guido Pizarro y Cacha. Guido Pizarro y Cacha. Junto para el equipo de Jair Ramos. Ok. Los lugares de aquel lado, por favor. Perdón, perdón, perdón. A ver, ¿cuál es el cantante favorito de Damián Álvarez? A ver. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el cantante favorito de Damián Álvarez? Pero esta pregunta es muy difícil para ellos. Para nosotros entonces. Seguimos nosotros, ¿no? ¿Qué dice el público? Nosotros, ok. Nosotros, nosotros. Pero manos atrás, a ver, vale. Ahora sí. A ver, Anita, Jair. ¿Cuál es el cantante favorito de Damián Álvarez? ¿Cuál es? A ver. Yo conozco muy bien a Damián Álvarez. Conozco a toda su familia. Quiero mucho a los Álvarez. Deja de meter la mano. Mancha de Rolando. Muy bien. ¡Córrego! ¡Para el equipo de Anita! A ver, Anita, a ver, a ver, a ver, espérate. Síganme, cámara, síganme, cámara. Mancha de Rolando. ¿Ustedes conocen algún grupo de Mancha de Rolando? ¡Claro! Yo no te creo, Anita. Para nada te creo, lo inventaste. Mira, mira, mira. ¿No me creen? ¿No me creen? No, claro que no. Sí, verdad, mi amor, gracias. Mira, aquí está una probadita. A ver. ¿Cantante favorito? Me gusta un grupo de Argentina, que es La Mancha de Rolando. Me gusta mucho Arde la Ciudad. Es una canción de La Mancha de Rolando. Es una canción así, futbolera, que bueno, casi siempre la escucho antes de los partidos. Debo de reconocer que no inventaste. Muy bien, entonces, marcador. Marcador, uno por uno. Estamos encantados, preciosa. Ok, cuarta pregunta, muy fácil. Es la tercera, mi amor. Tres. Tres pregunta. Apodo de Nahuel Guzmán. El patón Guzmán. ¡Correcto! ¡Bien! ¡Bien! Punto para el momento de Anita González. ¡Bien! Muy bien, dos por uno. A ver, seguimos nosotros. A ver, Anita. Ok, sí, mira, amiga. No te voy a defraudar. ¿Cuál es el futbolista favorito? Oye, oye, espérate, nos estamos acomodando, Valentina. Y bajándose. O sea, déjame respirar. ¿Ves que soy acelerada? Está nerviosa, Vale. Está nerviosa. ¿Ves que a la niña le gusta la fiesta y le das maracas? Cálmate. A ver, manos atrás, Anita. Un pasito atrás. A ver. Ahora sí. ¿Cuál es el futbolista favorito de Manuel Viniegra? ¡Yo! Sí, tú, Yair. El futbolista favorito de Manuel Viniegra. Fue el azul. No, no es cierto. Fue el azul. No, no es cierto. Fue el amarillo. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Fue el amarillo! ¡Correcto! ¡Fue el aplauso junto para el equipo de Yair Ramos! Un saludo para mi compadre, Cristiano Ronaldo. Esto no se vale. Se aprovecha porque es su amigo. O sea, es su amigo. No, no, no. Claro que iba a saber. Mi compadre. Bueno. ¿Me crees o no me crees? No, pues sí te creo. ¿Sí me crees? O sea, sí te creo, pero no quiero que ganes. No quieres que ganes. Mira, para que me creas más, querido Quito. ¿Futbolista favorito? Ronaldo. Porque tiene mucha potencia, es muy rápido y mete muchos goles. El marcador se empata. Saludos a Quito Viniegra y a Cristiano Ronaldo, que también nos está viendo vía internet desde allá, desde Madrid, España. Desde el iPod. Muy bien, perfecto. Dos por dos. A ver, la hora de la verdad. Estamos listos. Manos atrás. Ok, ok. Manitas atrás. Pregunta número cinco. Fácil. Pero que no lo vean, mijo. No, no lo están viendo, no lo están viendo. ¿Qué número porta Rafael Sobis? Nueve. ¡Correcto! ¡Qué poderoso! ¡Ey, ey, ey, ey! Eso es, chicos. Este triunfo fue dedicado para este lado del equipo. ¿Ya acabamos? Sí. Ya. Tres puntos. ¿Qué es eso, Anita? Parece que estás nadando. Está dando algo. A ver, muy bien, perfecto. Anita, yo cedí mi regalo en la ocasión pasada a tu concursante que gané. ¿Va a ser lo mismo o no? Sí, vas a tener que cederlo otra vez. ¿Lo sé otra vez? Sí. ¿Por qué? Porque quiero que él gane también algo. Ok, perfecto. Entonces, ¿le damos a los dos? Sí, vamos a darle a los dos. ¡Vamos a darle aplausos a ver qué tenemos de este lado. ¿Por qué nosotros? Espero que lo abran. Que lo abran, que lo abran. Sí, de tienda. ¡Wow! Una súper libreta de tigres, chicos. Muchas felicidades. Gracias por participar, precioso. Dame un beso tan lindo. Qué par que juegues fútbol. Le me encanta ver a más niñas cada vez en los equipos. Oigan, ¿saben qué? Nos la hemos pasado padrísimo en las fiestas, festejando a los más pequeños de la casa. ¿Quieren ver cómo la hemos pasado? ¡Sí! ¡Chequen esto! Estoy enamorado de ti. Estoy enamorado de tigres. Estoy enamorado de ti. Estoy enamorado de tigres. Y siempre me verás alentándote. ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Qué bonitas fotos! ¡Me encantan todas! Chicos, aquí en el estudio, ¿quién quiere que Mundo Tigre Show Infantil está en su fiesta? ¡No! Bueno, pues ustedes se pueden comunicar también desde casita al 8158-6450 en la extensión 261 y 242. Es fin de semana. Quizá va a batallar un poquito para comunicarse el día de hoy, pero tenemos un correo electrónico donde le podemos pasar toda la información. Por un mejor futuro, arroba tigres.com.mx. Y ha llegado el momento del tigrerama. ¡Yahir! Así es, tenemos listo ya el tigrerama. Todo aquí, pero Anita, tienes también de aquel lado un invitado. ¿De quién se trata? A ver si ahora pueden vencer ese tigrerama. Un guapísimo que nos acompaña de la Academia Tigres Polideportivo. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Campeón! ¿Cómo te llamas? Gerardo. Gerardo, te escogió el tigre en el corte comercial. ¿Estás contento de poder participar? Sí. ¿Quieres premio? Sí. Perfecto. Entonces, concéntrate, campeón, de este lado. Y vas a tener que seleccionar una letra y un número en dos ocasiones para poder completar el tigrerama. ¿Ok? Mucha suerte, campeón. ¿Cuáles volteamos? La C. C. ¿Y qué número? Cinco. C cinco. Vamos a ir. Y es Valentina. ¡Qué cosa! Muy bien. Hay que encontrar a Valentina de nuevo. ¿Ahí está ahorita? ¿Ok? No. Ah, pero acá. No, la de verdad. La de Melchis. No, me voy a ir. Andas bien chistoso, bebé. Vamos con otra Valentina, ¿ok? Búscala. ¿Dónde va a quedar? B. B. Cuatro. B, cuatro. De este lado. Torres Nilo. Es el P, Chu. Torres Nilo. Pero no pasa nada. Vamos a voltear a Torres Nilo. Vamos a voltear a Valentina. Y tenés todavía dos oportunidades más, ¿ok, campeón? Va la siguiente. ¿Cuáles volteamos? A. A. Tres. A tres. Damián Álvarez. Oye, qué serio está Damián ahí, ¿eh? Mi compadre Damián Álvarez. A ver. Y ahora, otro más. Hay que encontrar a Damián. D. D. Siete. D. Siete. De este lado. Ok. Y... ¿A quién tenemos? Julio. Julio. No, no se parecen Julio y Damián Álvarez. Bueno, ok. Son dos. Tienes una última oportunidad. Concéntrate y dime, ¿qué vamos a voltear? ¿Qué letra y qué número, campeón? B... Cuatro. No. B2. 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 Esta. Y ahí tenemos a... Julio. 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 A. A. ¿Dónde estaba Julio? A ver. Sí se puede. 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 Le voy a dar mis poderes. Era D7. A ver, a ver. Yair, espérate. ¿Estás seguro, campeón, que es la D7? Si la llevan a voltear, tienes premio. Pero si no, no te la voy a poder dar porque todo Monterrey no se está viendo, ¿ok? ¿Estás segura? Sí. ¿Segura? Sí. Ok, Yair, dale la vuelta a la D7 y tenemos a... A. A. Julio. Tigre. No. Oigan, tranquilos muchachos, queremos que el niño llegue sano y salvo a su entrenamiento. Ok. Ganaste premio, campeón. ¿Dónde está el premio, Tigre? Lo tienes en el tígono, ya, mira. Gracias, comentí. No te asustes, tranquilo, ya te asustaste. Esto es para ti con mucho cariño. Y como dice, que lo abra. Que lo abra. Un abrazo, abrazo. Un abrazo de nuestros tigres. Guau, muchísimas gracias, campeón, por pasar con nosotros. ¿Y te divertiste? Sí. ¿Vas a regresar al programa? Sí. Eso, muy bien. Hay que decirle a tu coach que se sigan portando muy bien para que los vuelvan a atraer. Por lo pronto, vamos a ir a una pequeña pausa. Regresamos con Mazamundo, tigres. ¡Leve! Oigan, no nos podemos despedir del programa, ni podemos seguir con otras dinámicas. Sin recordarles, Jair, que todavía tenemos la promo de que se pueden ganar las muletas usadas y autografiadas por nuestro jugador número cuatro del equipo, Guayala. Es correcto, ahorita. Fueron las muletas, como bien lo comentas tú, que utilizó durante su rehabilitación hace algunos meses. Ya Guayala, gracias a Dios, está trotando. Estamos a punto de verlo ya nuevamente en las canchas. Pero estas muletas las otorgó para Mundo Tigre TV, firmadas para todos aquellos que nos manden su mejor historia a las redes sociales, obviamente también en la página de Facebook. De Mundo Tigre TV, la oficiala que tiene más likes, uy, pues esa es la de nosotros. Ahí pueden decir, ¿saben qué? Bueno, voy a dejar ahí mi historia o mi fotografía de ver quién las estaría utilizando. Puede ser también que alguien diga, oye, yo quiero conservarlas. Quiero tenerlas en mi casa, a lo mejor enmarcadas, ¿verdad? Porque es uno de mis jugadores favoritos. Adelante, también aplica, pero tiene que comunicarse con nosotros. La otra semana ya estaremos entregándole al ganador o ganadora estas muletas. Y no seremos nosotros, será el mismo Hugo Ayala que se las estará entregando. Fuerte el aplauso para mi amigo, mi compañero, Hugo Ayala. Oye, Hugo Ayala, cada que puede, digo, mientras no estén concentrados, entrenando y demás, dice que siempre ve el programa. ¿Y saben cuál es la sección favorita? ¡Cuál! El rugido del Tigre, así que necesitamos a tres campeones que en este momento quieran pasar a rugir como Tigre. Usted, véngase para acá, usted, véngase para acá. Jair, escoges uno más, campeón. ¿Dónde está? A ver. Había un chico que dijo, yo sé cantar mucho y que no sé qué, toda la cosa. ¿Dónde está? Aquí está, muy bien, perfecto. Tenemos de este lado ya los tres participantes, Anita, para el... Ya me atreve. Rugido del Tigre. Bueno, vamos a comenzar de este lado. Campeón, ¿cómo te llamas? Aldo. Aldo, tienes que rugir como Tigre. La pregunta es, ¿cómo ruge un Tigre? Guau, muy bien. Fuerte el aplauso. Ahora de este lado. No se rían. No se rían. Muy bien. De este lado, ¿tu nombre? Jair. ¿Cómo? Jair. No, ya ganó. O sea, es como si alguien llega y se llama Anita, pues le voy a decir que ganó. Ok, Jair, ¿cómo ruge un Tigre? ¡Ay! ¡Prepárate, prepárate! ¡Vamos! ¡Rugge un Tigre! ¡No lo pedís, Ken! ¡Fuerte el aplauso! Muy bien, muy bien. Oye, no se habrá pegado un niño atrás. Se lo pisaste en Tigre o algo. ¿Qué pasó, Jair? ¿Pas de qué lado? ¿Ya te pisó el Tigre? ¿Tú fuiste el que gritaste? No. Muy bien. De este lado tenemos a mi amigo. ¿Cómo te llamas? David. Dicen que David no nada más juega bien al fútbol, que sabe cantar, que es todo un artista. ¿Eres artista? ¿Sabes cantar? A ver, una canción de los Tigres, ¿te la sabes? ¿Te sabes la de señores hoy, de Tigres? A ver. No, es que dice que le va... Mira, dice que le va a Tigres y que por eso juega a fútbol, pero a ver, en tu lado de cantante, ¿qué es lo que te gusta cantar? Enrique Iglesias. A ver, a ver, canta uno, a ver, sí es cierto. A ver, sí es cierto. Todos con las manos así. A ver, ¿cuál canción? Ándale, porque nos casamos. Se está concentrando. Te estaba buscando por la calle y gritando, esto me está matando. Vamos a hacer próximamente el reality. Te estaba buscando por la calle y gritando, esto me está matando. ¡Guau! Fuerte el aplauso. Oye, muy bien, no, que ya no ruja, tenemos ganado. No, 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 no. Espérate. Ahora sí, canta muy bien. Todos los regalos del Tigre. No, 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 canta muy bien, pero ahora, ¿cómo ruge un Tigre? ¡Guau! ¡Guau! Fuerte el aplauso, muy bien. A ver, aplausos para nuestro participante número uno, para el participante número dos, y para el participante número tres. ¡Tres! ¡Aplausos para Anita! ¡Eh! Tampoco. No quieren aplaudir a Anita. ¿Quién se va a llevar los premios? A ver, mi querido Tigre. Ya vamos a dar a los tres, ok, pero con una condición, con que en este momento bailemos todos. ¡El Pasito del Tigre, chicos! Venga, póngale play, mi querido Tigre. Todos aplaudiendo. ¡Eh! Y vamos a bailar el Paso del Tigre. ¡Todo baila el Tigre! ¡Como es! Un lado, el otro. ¡Guapa! ¡Vaya, ya! ¡Para acá! ¡Manos arriba! A la paso nos gusta ir al fútbol. Ver los Tigres es nuestra pasión. Por eso ahora bailamos esta canción. Con este paso se armará el reventón. Con la garra del medio y los vamos a jalar. Y así toda la raza nos pondremos a bailar. Calentamos bien las piernas, los brazos se estiramos. ¡Báil de ahí! Todos juntos bailamos. ¡Vueltecitas, chicos! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Sexy! Del otro lado, otra vez. ¡Otra más! ¡Del otro lado! ¡Ya, porque te van a marear! La bajas con el pecho, le das un toquecito, la pasas a la pierna y das un taconcito, caminas para el frente, dominando el balón, moviendo la cintura y saltas de emoción. ¡Otra vez! La bajas con el pecho, le das un toquecito, la pasas a la pierna y das un taconcito, caminas para el frente, dominando el balón, moviendo la cintura y saltas de emoción. ¡Bravo! ¡El mundo, tigre! ¡Tigre! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!